¡Ay, voy, voy, voy! ¿Será la mamá oveja? Sí, sí, querida. ¿Estás de camino? Por supuesto que os estoy esperando. ¡Nos vemos pronto! ¡Cariño! Mis amigas ahora vienen a visitarme. Ya están de camino. Estarán aquí en una hora y media. Por favor, lleva a los niños a pasear con ellos por el parque. Corazón, podemos quedarnos en casa. Hoy van a poner un partido muy importante. Así que mejor nos quedemos en casa y juguemos tranquilamente con los niños aquí. No, no. Salid a pasear por el parque. ¡Ah! ¡No quiero ir al parque! ¿Podemos quedarnos en casa? De verdad, no te molestaremos. ¡Ay, bueno! Vale. Tengo que hacer croissants y preparar el té. Y hay que sacar el viejo juego de té de mi mamá. A mis amigas le encantará. Pero por favor, no me molestéis. ¿Entendido? Vale, mami. Bien. Primero los croissants. Ya tengo la masa. La aplasto. Así. Y corto un triángulo. Y enrollo. ¡Perfecto! El primer croissant está listo. Bien. Ahora pongo los croissants en el horno. Mi mantel blanco favorito. ¡Me encanta! ¡Qué hermoso es! ¡Uy! Los croissants están en el horno. La mesa está cubierta. Ahora pongo mi juego de té favorito. ¿Cuánto hace que no lo he sacado? Estará lleno de polvo. Aquí está el juego de té de mi madre. ¡Uy! ¡Cuánto polvo! ¡Uy! ¡Uf! ¡Cuánto polvo! Parece que podré limpiarlo solo con la aspiradora. ¡Uy! ¡Qué guay, George! ¡Qué sopa más chulo tenemos! ¡Tan suave! ¡Tan bueno! ¡Qué divertido! ¡Jejeje! ¡Niños! ¿Me habéis prometido no portaros mal? ¡A ver! ¡A ver! ¿Abro el cofre? ¡Oh! ¡Mi tesoro! ¡El juego de té de mi mamá! ¡Oh! ¡Qué frágil y hermoso! ¡De porcelana fina! ¡Qué frágil y hermoso! ¡Qué frágil y hermoso! ¡De porcelana fina! ¡Y el lechero! ¡Qué belleza! ¡Joss! ¡Toma la pelota! ¡Jap! ¡Niños! ¡Cuidado! ¡Mamá estará muy enfadada si rompéis algo! ¡No te preocupes, papi! ¡Solo estamos jugando con la pelota! ¡Toma, Josh! ¡Jap! ¡Hey! ¡Ajá! ¿La mesa está lista? A ver, ¿qué tal los croissants? ¡Los croissants! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ups! ¡Niños! ¡Papá Pig! ¡Mi juego de té favorito! Corazón, tranquila. No llores. Bueno, soy el culpable. Ahora lo arreglo. Voy a ayudarte. Es mi culpa. ¿Pero qué puedes hacer? Mi juego de té es un regalo de mi madre. ¿A qué huele? ¿Se ha quemado algo? A ver. ¡Oh, no! ¡Mira! ¡Que se han quemado! ¡Uf! ¿Qué hago ahora? Los croissants están quemados. El juego de té está roto. No te preocupes. Niños, venid aquí. Estamos aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Y trápido a la pastelería. A por los croissants. Vale, papi. George, sígueme. ¿Y qué hago con mi juego de té? Hay que limpiarlo todo aquí. Y ahora voy a sacar el juego de té de mi mamá. El juego de té de mi madre. Cariño, el juego de té de mi madre. ¡Qué tazas tan coloridas, tan bonitas! Querido, este juego de té es chulísimo. Tu mamá tiene un buen gusto. Papá, estamos de vuelta. Dinosaurio, pero no había croissants. ¿Cómo que no había? ¿Qué vamos a comer con mis amigas entonces? ¿Cómo puede ser? Tranquila. Mamá, no había croissants. Pero hemos comprado una tarta riquísima. Cariño, creo que lo hemos arreglado todo. Sí, querido. Y ahora vais al parque. Y sin protestas. Niños, seguidme. Mamá, pásalo bien con tus amigas. Muchas gracias. Cariño, ¿estás en casa? Amiga gallina, hola. ¿Dónde está oveja? ¿Y cien pies? Pronto vienen. Guapapapá. ¡Uy, qué tarta! Cariño, toma tu regalo. He decidido comprarte un detalle. Mira qué juego de té tan maravilloso. Guapapapapá. No me lo puedo creer. Guainita, déjame besarte. No esperaba que te gustaría tanto mi regalo. No te imaginas lo mucho que me gusta. Es el mejor regalo posible. No te imaginas lo que me gusta. 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 Gracias por ver el video